¿Qué es lo que le sucede a este oso? Lo que estás viendo no es un oso defecando su propio intestino o algo por el estilo, sino un parásito llamado Cestodo. Estos parásitos llegan al interior de los osos al comer los salmones que pescan. Y no, no se va a morir si esto también te lo estabas preguntando. Resulta que, a pesar de esta ostentosa y aparatosa escena, los osos salen ilesos y sin apenas efectos adversos. Los expulsan al defecar, sirviendo como alimento para los salmones y repitiéndose el ciclo de nuevo.